Es de un nivel de delirio que parece ficcionado, que parece que es una broma, donde ella... ¿De qué habla? Y que todavía me quedan las dudas si es real o lo dijo en chiste para generar algo. Ella lo que dice es que la Argentina son unos envidiosos, en la Argentina son unos envidiosos, y de que, por no premiarla a ella, que se va a tener que ir al exterior para que la premie. Puedo tomar el día. Y bueno, ¿dónde va a Uruguay, que tiene los premios...? Y en Uruguay la aman, ¿te acordás? ¿Qué vaya para allá? ¿Quieren ver el fragmento? Ay, no sé. Y sacamos el pasado. Ay, Dios mío, miren. ¡Tolí, pira, tío, pula! Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien. ¿Entendés? Que me tenga que sacar la visa para irme a otro lado, a Miami, a buscar un premio, por ejemplo. No lo puedo creer, ¿entendés? Y va a pasar y les va a doler en el alma. ¿Entendés? ¿Cómo puede ser que mi país no me premia? O sea, es algo ilógico, loco. ¿Qué les pasa, boludo? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? Sí, es. No creo que todos sean así, loco. Quiero seguir confiando en que la gente es buena y que la gente de mierda va a desaparecer. Váyanse, hijos de mierda. Los buenos nos vamos a quedar acá adentro. Corta. Y si no, no sé, loco. Arránquense los ojos de la envidia. Moran de envidia. Otro, yo necesito un aplauso para esto. Sí. Hay chicos de potencia negativamente estos dos muchachos. ¿Qué dijo? Que nos vayamos, vayamos. No, chicos, ya estamos. Los malos afuera quedamos los abogados. Vení, vení, vení. Pampito, no hay muchos abogados. No son malos, Pampito, te quedás. Vení porque abogados. Dame la vida de último. Pero igual que yo, a mí me sorprende, a mí me sorprende, a mí me sorprende, locura de invidio absoluto que tiene esta chica. Porque está buenísimo que... Vos la envidiaz. Vos la envidiaz. Seguro. Vos la envidiaz. Arráncate los ojos. Arráncate los ojos. Porque digo, a ver, está buenísimo que Pampito le pregunte a Esperón, que es su representante, que aparte Fabián es un profesional, que le pregunte si es un chiste. Porque de verdad, vos escuchás esto y decís, esta chica es o se hace. Porque a mí me sorprende que haya un entorno que avale lo que dice esta mujer. Pero vos viste el entorno cuál es. Sin fundamento, porque de verdad decís que somos estúpidos por no premiar... Perdón, del pozo me plano. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Por qué no deberíamos premiar a furia? ¿Por qué? Vos no estás bien, Quiro. No, vos no estás bien, Quiro. ¿Por qué no entiendo? No, no, no. Ternada tendría que haber estado. Ternada, si querés, tendría que haber estado. ¿Ternada por qué, Tarnada? ¿Por qué? ¿Por qué? Tarname a mí, que estoy hace 20 años laburando. No es una pieza, es una reality. Bueno, si decís eso, te va a decir que sos una envidiosa. No, no soy envidiosa. Es lógica, mi amor. No te ternan, no te ternan, porque no... ¿A eso de sí trabajar? Para mí podría haber estado ternada. Si viene, quizás por el streaming te van a ternar. No, no, para mí por la tele, porque hizo el programa más exitoso de la tele. Yo en algún momento... Eso es el programa. Revelación, si querés. En algún momento pensé en el de Revelación, que para mí le quedaba bien. Y también me hubiese gustado verla al Martín Fierro, se lo merecía. Lo que pasa es que después escuchás estas cosas de furia... Es un nivel de delirio. Y es como... También es cierto. A ver, ella terminó muy mal con Telefecho. La realidad es esa. O sea, por eso también, Abtra se evitó un problema. No le dieron los votos, dijo acá en la Pedrelli. Pero se evitó un problema, porque si le daban los votos, ¿dónde la pones? Claro. ¿En qué mesa? Nadie quiere. Telefecho no la quiere en su pantalla. Por algo rescindieron el contrato. Pero chicos, a ver... El problema es que no se ubica en lo que hizo. A ver, estuviste mamita en un reality fantástico. Nos divertimos cuando te veíamos. Ya está. No inventó una vacuna, no salvó vidas. Digo, por ahí me pongo muy seria. Pero lo que quiero decir... Guarden un poco de bronca. Que no hizo nada trascendente. Pará, ¿querés indignarte un poco más? Sí, me llevo otra. ¿Hay más? ¿Esto? ¿Hay más? ¿Qué cosa? A ver. Pará, Guido. Guido, calmate. No, pero esperen, porque esto... Es como nuestra funda, Guido. No, chicos, yo lo único que te quiero decir... No, porque si esto es verdad y esto de fe de verdad... Pará, vení, vení, vení. La parte de... ¿Viste? No, esto es bueno. ¿Qué? ¿Qué banda es? Es un último momento. Por eso ya dice que se va a ir a Miami. Claro, claro. Ay, güey, está bien. Vamos a ver la nota de furia porque la fuimos a buscar. Intégnense ahora. Sí. A ver. Juli. Juli, ¿qué es lo que te dicen? Escuchame. Vale. No, les aviso porque sé que trabajan. En serio, amor, sé que están trabajando y para que no tardan tiempo. Sí, pero te voy a contar lo que voy a hacer nada más. No, nada más. No doy notas. No doy notas. No, no doy notas. No me puedes filmar. No me puedes filmar, acordate. No doy notas. Bueno, ahí sale furia. Había dicho ya que no quería hablar. Pero bueno, dos segunditos. Furia, ¿mandaste un apagón? ¿Miraste igual el GH? ¿Miraste igual la transmisión de los Martín Fierro? Aguante Coy, viejo. Aguante Coy. Que Coy da notas. Entiende que esto es un juego. Coy es la hermana. Otra, no, pará. Que va a estar encantando y por lo menos tiene buena onda con la gente. Aguante Coy, viejo. Aguante Coy. Pará. El problema fue en Telefe también, Coy. Claro. Igual, chicos, nos merecemos esto. Perdónenme. ¿Para qué vamos? La televisión la sigue contratando. Alimentamos. No hay que buscarla. No hay que buscarla. Porque, de verdad, si ella repete la tele. Después no se quejen, no se quejen. Tiene razón la gente. ¿Para qué la hacemos nota? ¿Para qué la contratan? No, no, acá no tenemos la culpa tampoco. A ver, el día que yo digo, nos unamos todos y no la contraten. Hay un montón de profesionales que pueden contratar. ¿Viste? No, aparte. Gente que sabemos que tuvo problemas. O sea, Coy. Bueno, no importa. Pasemos de tema. Alfonso, Benito, en ese sentido, igual, una cosita chiquita a favor de furia chiquita, le dijo, che, no voy a hablar. Yo sé que estás laburando. Eso sí. Le dijo, no voy a hablar. Eso solo. Después. Pero aprende, Mirta Legrán tiene 97 años y le para a todos los cronistas. Pero, 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 José. Eh, pero, José. No, ¿qué van a venir los furiosos si son la contrataria en el planetario y fueron veis? Igual, perdón, lo que dijo Pampito recién con respecto a esta posibilidad de que le den un Martín Fierro en Miami. Por eso se dice. Porque le quieren dar un Martín Fierro en Miami, chicos. Bueno, lo tienen de Miami. No pierdas en Miami. Pero, de verdad, la locura, porque la gente lo tiene cualquiera. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡Me voy a Miami! Ay, pero, Guido. Si es Martín Fierro que lo tiene cualquiera, lo devuelvo. Para que se lo den hasta ridícula. Escúchame, como me dijo Laura, del cariño. Igual, igual. Igualmente ya es un logro del cariño que mis colegas de ayer. Que me quiere, no cualquiera. Lo que me causó gracia fue cuando dijo, cuando me den un premio afuera, ustedes se van a arrepentir o van a llorar. ¿Qué dijo? Igual, chicos, todo bien. O sea, los Martín Fierro son geniales, pero no es lo mismo. No. No es lo mismo los de afuera que los de acá. Porque, viste, la ceremonia, algo, hay espíritus pululando, que lo ven, el de la tele es el de la tele y que genera una cosa, chicos. Pero a mí me causa gracia decir que esa tiene la cabeza. No lo tiene el otro. No lo vamos a arrepentir porque no le dimos nosotros un premio y se lo van a dar en el exterior. A ver, el premio es de Argentina, decíle. Y los inversores del premio de... Son de acá. Son de acá. Son argentinos que vienen en Miami, que ponen la tarasca. Porque es el mismo premio que los llevan allá porque Aptra se tiene que mantener. Y porque a parte de Argentina está guardando afuera. ¿Vos tenés que ir a Miami? Sí. Bueno, y te dan un premio. Buenísimo. Me pagan viajes a todos, a cualquiera. Pero claro, te pagan viajes. Se me hace va a ser gratis, tenés que pagar dos encima. Es que ella está creída realmente que hay alguien que le quiera hacer daño y que la gente está pensando en ella. Eso se llama paranoia. Claro.